Yo no brillo más entre el sol, que desde tú estás y el cuento es tú. ¿Por qué estarán aquí? ¿En qué otros días los cariños dejarán? Y mientras en mí, cada recuerdo es un partido para mí. Murió la flor y en mí, desde aquel quedó. Y tu risa y también, que eres un señor. La noticia, el sol, no brilla más que el sol. Desde que tú no estás y ahora te estoy. La noticia, el sol, no brilla más que el sol. La noticia, el sol, no brilla más que el sol. Desde que tú no estás. Llorando estoy. Gracias. Gracias. Tema clásico bonito para todos los enamorados. Otra, otra, como qué quieren, Norteña, Cumbia. A ver. Qué quieren, lo que pidan, lo que pidan. Una Norteña. Cumbia. 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 Por fin. Cumbia o Norteña. Cumbia. Lo que guste a la gente, que levanten los dedos. Cumbia, rápido. Cumbia, Norteña, rápido. Cumbia. Y ahorita viene el otro grupo. Recuerden que la comida está a punto de terminar. Vámonos con la música Norteña. Voy en And заметos, muchachos. Un poquito año pero es para todos pisamos gel en el pelo. Como yo, si no me echo gel, este pelo loco ve que esto se queda muy parado. Ay, que la traigo de empanada, parada, 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 parada. Ay, que la traigo de empanada, parada, 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 parada. Ay, que la traigo de empanada, parada, 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 parada ¡Suscríbete al canal!